Saludos señor Saludos, saludos ¿Usted lo puede ayudar? Claro, claro que sí, para servirle, dígame Yo quiero saber donde vive Carlos ¿Usted está viendo aquella casa verde que se ve allá? Sí Ahí no vive Carlos Pero mire, 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 mire Al lado de la casa verde hay una rosada allá, ¿le está viendo? Ahí tampoco vive Carlos Señor, le voy a pedir Que si usted está tratando de relajar conmigo Que no lo haga, que ando con Andrés ¿Con Andrés? Pero yo la veo que usted anda sola Señor, por favor No tengo paciencia Ya, 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 está bien, está bien señora, disculpe Mira, mire, te vas a ir a esa calle derecho por ahí Tú vas a ver un supermercado Frente al supermercado de una casa mamé Ahí te va a preguntar por Armando ¿Y quién es Armando? Un viejo aplatao cagando Señora, ¿y para qué es el lazo? ¿Quién es Andrés? ¿Quién es Andrés?